Música Como está, un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Y hoy para conversar con el alcalde de Concon, Oscar Sumonte, con quien hemos tenido la posibilidad antes de dialogar sobre algunos temas que creo que son de importancia de consultarle. ¿Cómo está, Oscar? Un gusto tenerlo acá. Bernardo, muchas gracias por esta invitación. Y digo de importancia consultarle, Oscar, porque de alguna manera con lo que ha ocurrido lamentablemente en Quintiro, Puchún, Cabí, Concon ha quedado algo de lado. Y hay que ser súper franco y directo en esto. ¿Por qué digo eso? Porque antes que ocurriera, no es cierto, el primer incidente, usted junto a sus colegas de Quintiro y Puchún, Cabí, como bien se lo preguntamos a la misma ministra que estuvo en este canal, ministra de Medio Ambiente, se reunieron con ella. Así es. Para tratar el fallido plan de descontaminación para las tres comunas, porque recordemos que el anterior, no es cierto, por una cuestión de fondo y mal desarrollo por parte del gobierno anterior, fue rechazado por la Contraloría. Y estaban, no es cierto, después de esa reunión bastante contentos, porque incluso le pidieron mayor cantidad de fiscalizadores, muchas de las cosas que hoy día se han ido sabiendo, pero que saliera lo cuanto antes de este plan de descontaminación que tan necesario es para Concon, Quintiro y Puchún, Cabí. Y viene lo que ocurre, no es cierto, en Quintiro y Puchún, Cabí, y se dejó de hablar de Concon, siendo que la realidad de ustedes también es bastante complicada. ¿Usted siente que quedaron un poco de lado? En su momento esa fue la primera sensación, Bernardo, pero luego de entender lo que estaba sucediendo, sin duda, o sea, muy grave lo que les pasa, no es cierto, a Quintiro y Puchún Cabí, de la cual estamos hermanados, tenemos convenios, y he estado en forma permanente en conversación con mis colegas de ambas comunas, yo veía que, por supuesto, que había que concentrarse en solucionar la problemática que hoy día estaba sucediendo en los días anteriores. Sin embargo, cuando se empiezan a colocar mensajes de cuáles van a ser las acciones, las medidas que se van a tomar, ¿se hablaba solo de Quintero o solo de Puchún Cabí? De hecho, las autoridades, incluido el presidente, hablan de este plan de descontaminación que por fin iba a llegar, pero solo de Quintiro y Puchún Cabí, no de Concon. Exactamente, entonces, pudimos aclarar ese tema, yo le mandé un mensaje a la ministra, como tal usted lo recordaba, nos reunimos con la ministra anterior, cambió la ministra, volvimos a reunirnos con este tema, con la actual, y sucede esta situación en Quintero, y a raíz de esta situación hablamos con la ministra por teléfono, ella me llamó un día, como a las diez y media de la noche, ella venía saliendo desde Quintero de trabajar fuertemente sobre este tema, y me reafirmó y me confirmó que en realidad todas las medidas que se están anunciando que se van a hacer y que se van a resolver, también está incluido con Concon, creo que eso es lo que nosotros esperábamos que nos dijera. Yo quedé bastante más tranquilo al respecto, sin embargo, pedimos una reunión con el intendente, que él también ha estado liderando en las reuniones del COE en forma permanente, entonces, también enfocado en no interrumpirlo en esa situación que tenía, logramos reunirnos el miércoles pasado con el parte del Consejo Municipal, donde también pudimos escuchar y reafirmar esta situación que ha denunciado la ministra. Ahora, disculpe Oscar, la ministra nos señalaba que le había indicado en ese llamado telefónico, porque le insisto, conversó con nosotros, en una entrevista a fondo también, que le había dicho que al menos cuatro estaciones de monitoreo se iban a instalar en la comuna. O sea, no, lo que pasa es que yo le decía a la ministra, Concon tiene cuatro estaciones de monitoreo que son revisadas y contratadas, digamos, a una empresa externa por la propia ENAP, y eso es lo que, cuando nosotros escuchábamos que se iba a hacer el traspaso al Estado, yo pregunté, bueno, y las de Concon, bueno, ya me confirmó que sí, también ingresan, digamos, a este tema, que a mí me parece muy buena idea y creo que es algo que era necesario, pero habían otros temas que también a nosotros nos preocupaba. Por ejemplo, a raíz de lo que sucedió, aparece mágicamente, no sé si es la palabra que estoy diciendo, pero un instrumento que mide una serie de otros... 120 gases. Cosa que nosotros siempre requeríamos, una cosa así, pero nunca supimos que existía ese instrumento. Sí, un instrumento que vale aproximadamente 80 millones de pesos. Entonces, bueno, le pedimos a la ministra también que nos pudiera considerar en las mediciones en ese sistema y, por supuesto, también lo que significa lo que se ha planteado en el CORE. El CORE ha planteado la posibilidad, con recursos del gobierno regional, la compra de estos instrumentos para cada una de las comunas donde puedan ser capacitados los funcionarios y tener nuestras propias mediciones. Claro, perdón, en un principio se hablaba de uno para Quintero, si no me equivoco, otro para Puchuncabí, que iban a depender directamente de los municipios. Insisto, y ahí no aparecía con CORE. Bueno, ahora nos han confirmado que sí esa estrategia va a ser ampliada, porque hay que reconocerlo, que estamos declarados como zonas saturadas, las tres comunas, que fue un tema puntual, pero es un tema que viene ambientalmente desde mucho tiempo atrás. Así que yo creo que en eso me quedé bastante tranquilo, hemos podido comunicar a la comunidad que estaba inquieta, porque efectivamente la señal que se mandaba solo era a Quintero. Otra medida que nosotros creemos que es fundamental, y lo mencionaba el Intendente, es que se quiere presentar una propuesta para llegar a tener las mediciones estándares que hoy día en Europa son mucho más exigentes a las empresas. Y creo que esa es la fórmula, porque si seguimos con el mismo sistema de medición, siempre vamos a estar en este riesgo de contaminación. Una de las frases que siempre han dicho, que es aquel alumno que se saca puro 4 y se sacó un 7 en el puntaje más alto, al final en el promedio pasa de curso. Y es un poco lo que decían, cuando se producen los piques de contaminación, hay que decirlo, que pasan el margen de lo que exige la ley, pero cuando están muy bajos se hacen promedio y no se toma en cuenta que se... Además que otro tema, alcalde, que es importante, porque la medición es diaria. Eso es. No es por hora, ni por el periodo como se va, o se pretende hacer ahora. Eso se pretende hacer ahora. Eso creo que es una buena noticia. Perdón, ¿y por qué le hago esa salvedad? Porque resulta que, claro, a lo mejor la situación se puede producir en un horario en que no se esté tomando la fotografía, por llamarlo de alguna forma, por lo tanto va a pasar inadvertido. No va a haber medición, que puede ser uno de los problemas que también ha ocurrido en el último tiempo. No, y además se han comprometido a tener mediciones de otros elementos, porque hoy día hay algunos que no existen, que no están midiéndose, como el arsénico, por ejemplo, que es algo sin duda muy preocupante. Entonces, yo creo y quiero confiar, ¿no es cierto?, en que todas estas medidas que van a incorporar a Concon sean efectivas, ojalá lo antes posible, y que las normativas de las exigencias que hoy día tienen las empresas, sin duda, puede ser generada, digamos, a la altura de los países que hoy día han superado todo este tipo de contaminación. Así que nosotros queremos recargar también, Bernardo, que hay alguien que se ha planteado, cada uno puede tener su opinión, de que las empresas cierren, que se vayan. Eso quería preguntarle, perdón, alcalde, porque, claro, una de las situaciones y planteamientos que están más al límite dicen, no, o cerramos las empresas o movemos a la población. ¿Usted está por aquí? No, yo no comparto el tema de sacar las empresas de la zona. Yo quiero ser muy claro. Lo que sí debemos hacer es exigir que las empresas inviertan y resuelvan el tema y de sacarnos de la zona saturada y bajar la contaminación, porque aquí hay una fuente de trabajo, hay una serie de cosas, pero no pueden decir, no, mire, vamos a comprar un filtro que se va a colocar en el 2022, 2025. Esto tiene que ser claro. Ahora, ahora, ahora. Y por lo mismo, lo que nosotros estamos planteando, no más empresas contaminantes que llegan a las comunas, es decir, que se congela esta situación. Y por supuesto, y le hemos pedido ya abiertamente, con todo lo que ha pasado, Bernardo, en el tema ambiental, le hemos pedido formalmente y públicamente a ENAP que retire el proyecto de la termoeléctrica de Nueva Era, que está hoy día en el análisis del estudio de impacto ambiental. No es compatible con todo lo que está sucediendo, además de insistir en colocar una termoeléctrica en nuestra comuna, como la del IMACHE también, sin duda. Sí, pues sin duda. Que esto marca un antes y un después. Exactamente. Y yo siento que ya no es el momento solo de reaccionar, sino que tomar acción. Eso es. Porque yo he sido trabajadero en esto, siento y creo que no puede haber gente de sacrificio. Y cuando se habla de una zona de sacrificio, y quiero decir que Concon también, por ser parte de la zona, está en esa zona de sacrificio, la verdad es que no puede seguir existiendo en un país un apellido de esa. No, sin duda. Yo no comparto tan bien y creo que nosotros tenemos que trabajar. Yo he conversado con los dos alcaldes y con algunas autoridades regionales, donde además de solicitar que todas estas medidas se cumplen y se hagan, y que realmente bajemos los índices, también las medidas de reacción, es decir, porque aquí ha sido afectado el turismo también, en el Quintero, en Uchuncabí, ya se ha notado la baja. Entonces, tenemos que hacer acciones en conjunto. Yo me he comprometido a esto, a trabajar solidariamente con los demás alcaldes, y la alcaldesa, por supuesto, y las autoridades regionales, para buscar una estrategia de revertir esa situación. Yo estoy comprometido en eso, siendo solidario con lo que está sucediendo. Alcalde, hablemos de otro tema, porque me da la impresión que queda un poco más tranquilo después de esta conversación con la ministra y con el intendente respecto a esta situación. Hablemos del Ministerio del Turismo, porque desde Concona surgió esta idea, de hecho, hubo un conversatorio, vinieron autoridades extranjeras incluso. ¿Usted cree que va en buen pie esto del Ministerio del Turismo? Mire, todo lo que sea debatir sobre esto, es siempre bienvenido. Podrá haber gente en contra, a favor. Hoy día, lo que importa es iniciar este debate, y lo iniciamos en Concona. Creo que eso es una buena señal, como lo decía usted la otra vez en el programa, que la región está dando estos pasos. Nuestra propuesta es que, y lo hemos hablado con las dos asociaciones, con los dos directorios, para que en cada una de las regiones del país se replique este debate, de tal manera que podamos tener algo sólido en lo que nos interesa de tener un Ministerio del Turismo. Aquí se hablaba, digamos, de que a lo mejor la gente puede pensar que es más gasto público. Exacto, que se puede crear nuevos puestos y eso implica más gasto público. ¿Por qué es importante? Yo creo que hay que pensarlo de otra manera. Hoy día hay un aparataje público muy amplio, grande en todo el país, ¿no es cierto? Está la subsecretaría que lo está haciendo bien en el aspecto, digamos, del turismo en Chile. De Chile hoy día está reconocido en todo el mundo. Pero yo incluso estoy pensando en que la misma estructura que hoy día es convertirla y darle el rango de ministerio, con recursos, con decisiones, porque ahí nos decían que hay un proyecto de ley en el Parlamento que está hace bastante tiempo, que está cambiando la ley del turismo, pero también hay una forma de trabajar que es el Consejo de Ministros del Turismo. ¿Cuándo se han reunido a hablar sobre el turismo estos ministros? Nunca. Entonces, ¿por qué? Porque hay una subsecretaría, no tiene el rango de ministerio. Y eso es lo que nosotros buscamos, es que definitivamente podamos potenciar a nuestro país en el ámbito turístico con esta línea, digamos, transversal, para que de todas maneras no solo sea, digamos, un acto simbólico de buscar esta alternativa, no, que sea real, sea real. Yo creo que, si bien es cierto, no comparto de aumentar el tema del aparataje público, pero con la estructura que hay hoy día además se podría generar un ministerio de turismo. Pasemos a otro tema. Nuevo Centro Cultural de Concon luchó, ahí se estuvo gestionando hasta que ya se entregaron los terrenos. Sí, bueno, hicimos la entrega hace unos días atrás de este importante y yo me siento feliz porque este era un sueño y hoy día empieza a concretarse este sueño de este centro cultural que va a venir, no es cierto, va a cubrir todas las necesidades en el ámbito cultural que hoy día se ha demostrado en la avanzada cultural. Nosotros creamos una avanzada, compramos una carpa que fue discutida en su momento por algunos concejales, pero hoy día nos hemos dado cuenta de que cómo ha surgido el ámbito cultural. Nadie discute. impresionante, pero impresionante. O sea, hay muchos artistas, hay muchos cultores que estaban un poco escondidos en nuestra comunidad y hoy día al ver esto ya se han acercado y hemos encontrado pero artistas de renombre, artistas de emprendedores, en fin. Yo creo que va a ser un edificio que va a albergar la realidad de la cultura de CONCOL, pero la idea es, lo hemos conversado con la CEREMI de Cultura, de hermanar a todos los centros culturales que hoy día existen para trabajar y hacer acciones en conjunto. ¿Posiblemente llegar a lo mejor a algunas exposiciones como las que llegan a otras comunas? Hay que soñar, en eso para allá va, digamos, y creo que podemos hacer una economía a escala. Conocemos, digamos, el Centro Cultural de Villa Alemana, el de Quillota, que es un tremendo Centro Cultural, el de Casa Blanca, San Antonio, o sea, hay una posibilidad de trabajar unido para generar más instancias culturales, creo que nos vamos a sumar con mucha fuerza. Un buen detalle entonces, alcalde, y un buen proyecto este. Otro proyecto es el de Playa Amarilla, también después de mucho tiempo de estar prácticamente abandonado, ustedes reciben la concesión marítima, ¿cómo avanza eso? ¿con cuánto tendrá esta playa habilitada para lo que se viene? Porque después de estas fiestas patrias, ¿no es cierto? Ya rápidamente se avecina lo que es la temporada estiva. Bueno, efectivamente, nos entregaron la concesión por 30 años y hemos iniciado todo un proceso de licitaciones. Esperamos que nos salga todo bien y podamos tener la temporada, porque en la Playa Amarilla siempre se abre antes que el resto de las playas. Son como tres playas en la región que se abren en 15 de noviembre, las otras son en diciembre, y estamos, licitando el tema del arreglo de los baños, los estacionamientos, ojalá que nos den los tiempos, nos puede pillar de repente el verano o con algunas obras, esperamos que no sea así, pero ya estamos en todo el proceso de licitación, de hacernos cargo definitivamente de esta playa tan importante para nosotros. ¿Cómo va a ser la concesión? ¿Por qué esta primera parte va a estar directamente relacionada con un municipio o va a haber un concesionario? No, nosotros no podemos checar concesión sobre concesión, lo que hacemos es buscar un administrador que venga y pueda invertir también en este lugar por esta cantidad de tiempo, pero independiente de eso, también estamos haciendo trabajo con la DOP, que es la Dirección de Obras Portuarias, donde hemos firmado un convenio y se está trabajando un tremendo equipo para hacer una remodelación completa de la playa a futuro, es decir, nosotros ya hemos contratado los estudios eléctricos, los estudios para saber la capacidad de la infraestructura que tiene hoy día, porque está bastante deteriorada, estamos contratando también el tema de la arquitectura del nuevo proyecto, entonces, todo eso esperamos de aquí a fin de año tenerlo para que en la DOP podamos conseguir los recursos para hacer un cambio definitivo de la playa, es decir, estructuralmente cambiarla, hoy día no sabemos las condiciones que está la estructura y eso lo hemos contratado con recursos municipales, ese fue el compromiso se imagina ese polo gastronómico que hay ahí junto a la playa, la verdad es que sería muy buenísimo. Estamos todos soñando, Bernardo, es el principal balneario y queremos que esto nos cambie la cara a nosotros. Y hay otro proyecto que usted también le quita el suelo, porque digámoslo, lo ha planteado, de hecho logró juntarse con la alcaldesa de Vigemar Virginia Reignato, cosa que era complicado, todos saben lo que pasa con la entrega del camino, que es el camino borde costero, la avenida Borgoña de mejoramiento. ¿Por qué es tan importante el camino? Disculpe que lo interrumpa, si uno va, por ejemplo, en un automóvil, incluso en un bus de locomoción colectiva, se aprecia, es bonito, pero ¿por qué es tan importante el camino? porque primero, es el primer camino turístico de Chile en la historia. Hoy día es un camino que está en pésimas condiciones, peligroso, la gente que quiere disfrutar de algo está cayendo a los hoyos, es impresionantemente en mal estado. Segundo, porque las comunicaciones intercomunales creo que son importantes estas vías desarrolladas en buenas instancias, es decir, este proyecto considera paseo peatonal, ciclovía, para que la gente venga a disfrutar de más. ¿Ambliación de las pistas o mejoramiento? mantiene las pistas, mejoramiento de la casa. ¿Por qué tampoco hay dónde más hacer? No, porque eso significa echar abajo muchas cosas y gran parte del campo lunar que no se puede tampoco tocar. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos apostando es que este proyecto que es bicomunal, porque hay un porcentaje en Viña del Mar y otro en Concon, la mayoría en Concon, puede hacerse por etapa. Y también ahí hay una situación que conversábamos con la alcaldesa y espero que hoy día realmente hay inquietud sobre esto, porque la roca oceánica que está ahí, dentro de la comuna de Concon, es propiedad de Viña del Mar, no es equipamiento, es propiedad de Viña del Mar, es santuario de la naturaleza, está declarado como santuario, pero no ha sido entregada al municipio y ni idea. Entonces, la alcaldesa, hemos conversado en este último tiempo, yo ya he mostrado el interés, ¿no es cierto?, de resolver esto y ojalá se cumpla lo antes posible para que esa roca oceánica, nosotros no podemos invertir, porque es de propiedad de otra municipalidad y Viña no hace nada en el tema y lo que yo hago, Bernardo, es colocar ahí una bandera de Concon y decir roca oceánica de Concon, pero la responsabilidad ante cualquier situación, yo le decía a Viña del Mar, va a ser de Viña del Mar, porque son los dueños, entonces, lo que pedió, entreguenlo a nosotros y nosotros nos encargamos de mejorar ese recinto. ¿Qué le dijo al Ministro de Obras Públicas? Porque usted se reunió con él, después, cuando, no es cierto, esto pasó porque se enteró de que no estaba dentro de los proyectos, fue con el Ministro de Vivienda y Urbanismo. Perdón, de Vivienda y Urbanismo. bueno, él dijo, mire, saquen el RS y nosotros lo vamos a incluir en la programación, eso es una muy buena señal, nos reunimos con el senador Francisco Chaguán y con el diputado Díaz, el apellido, el nombre se me olvidó, Marcelo Díaz, que consiguieron esta entrevista. Entonces, está en este proceso, nos hemos reunido con la gente técnica del Servio y están trabajando porque me dijeron que le habían puesto incluso un apellido presidencial, es decir, tratar de sacarlo sí o sí, pero tienen que sacar el RS, es decir, para que la gente lo entienda que tenga recomendación técnica. El desarrollo social de esa cara. Exactamente. Perdón, con el Ministro, ahora me acuerdo bien, me confundí con el Ministro de Obras Públicas por el tema del aeropuerto, porque también es otro tema importante. ¿Cómo avanzando? Porque a ustedes se les pidió un cambio de suelo. Sí, en ese proceso nosotros estamos, quiero reconocerlo que no nos hemos dedicado al 100% porque estamos resolviendo otros cambios de suelo para un tema de vivienda que es el Comité de los ALERSE, que esperamos resolverlo, estamos trabajando fuertemente eso y además un cambio en el intercomunal, es decir, a través también del MIMB, del Ministerio de Vivienda y del Urbanismo, la Secretaría Regional. Entonces, el Intendente ha liderado esto y nos llamó y nos convocó a Valle. Hizo una mesa, de hecho. Hizo una mesa, tiene una mesa, entonces estamos esperando una segunda llamada y están trabajando. Hay una inversión que se está haciendo por parte del MOP, que es el levantamiento para saber cuánto cuesta definitivamente y qué es lo que necesita como infraestructura ese aeropuerto y ahí colocarla en la realidad. ¿Está la plata para hacerlo? Nosotros hemos pedido que no queremos un aeropuerto internacional como el de Santiago. Queremos hoy día un aeropuerto que nos permita tener estas comunicaciones de baja escala para hacerlo más simple porque si pensamos en una cosa así mayor vamos a pasar muchos años no va a haber plata para resolver eso y esperamos que hoy día en las conversaciones que tenemos a nivel nacional como municipalidades que lo hemos hablado con los distintos aeropuertos locales por decirlo así que están en el norte que están en el sur además de Mendoza y de San Luis y Córdoba. Hay un buen ejemplo de eso. Fíjese que porque el aeropuerto La Florida aeródromo en algún momento en La Serena tiene quizás la misma capacidad que el de Hong Kong quienes lo conocemos y ya una empresa no es cierto área de bajo costo anunció de que van a salir vuelos hacia Argentina y esa misma empresa no es cierto comenzó a desarrollar un modelo de trabajo en que hace vuelos interregionales no pasa por Santiago y perfectamente el aeropuerto de Hong Kong puede ser considerado aquello pero el que se imagina es lo que siempre hemos dicho nosotros Mendoza con Hong Kong sería un atractivo total No más nosotros no estamos pensando en hacer un gran aeropuerto que sea inalcanzable para el país poder financiarlo estos aeropuertos como lo ha mencionado son lo que hoy día nosotros buscamos que son las líneas aéreas que están buscando Además lo que significa el desarrollo en torno a eso porque no solamente beneficiar la línea aérea que va a llegar va a aterrizar sino que el desarrollo total en una serie de actividades que va a potenciar ese lugar porque además tiene otra alternativa aquí se ha planteado que sea para seguridad está la posibilidad de que se instale el tema de helicóptero de carabinero para el trabajo en conjunto la CONAF Y además el aeropuerto no pierde la tuición del Armada de Chile porque el Armada de Chile va a seguir con su tema Eso son los temas que hay que resolver si ellos lo entregan en concesión qué condición esa parte todavía No, no, pero me refiero que el Armada de Chile seguiría ahí de alguna forma Ah, no, no, eso tiene toda la razón porque en algún momento se pensó oye, pero eso significa que se va el área militar no, no, no por eso que se está planteando hacer una nueva pista por el lado Perfecto que es una de las cosas que sí, sí hay que hacerlo porque la Armada pidió, no es cierto que debería existir otra pista en caso de emergencia Nos queda un minuto para terminar ha sido una interesante conversación hemos visto varios temas pero lo importante alcalde y en lo que ha estado quizás en la palestra el tema de contaminación ya hay respuestas positivas para muchos Así es Bueno, yo creo que hoy día podemos decir con mucha más fuerza de que las medidas que se vayan a tomar ¿no es cierto? por respecto al Estado pueda ser concreta hay análisis que se deben hacer no podemos dejar esto después de un tiempo se van a olvidar no nosotros que esto sea permanente Y eso es lo importante y sin duda para eso están trabajando y en varios otros ámbitos y aspectos porque cuando uno ahora va a Concon se da cuenta que Concon está creciendo está tomando un impulso fuerte en el ámbito gastronómico en otro tipo de ámbitos también entonces y también lo que tiene que es con los barrios la consolidación de los barrios Hay dos cosas que se me olvidó de decir en el tema ámbito que lo hemos solicitado a distintas instancias a la Ministra de Medio Ambiente que incorpore el humedal de Concon en el plan que están haciendo a nivel nacional claro a nivel nacional están colocando como 5 o 6 que incorporen a Concon lo hemos solicitado formalmente y también al Ministerio de Salud porque van a hacer Quintero Puchuncabí un análisis de las enfermedades de los niños que también incorporen un plan muy parecido a lo que ocurrió en Arica exactamente entonces hemos hecho la solicitud y esperamos que también se han acogido mismo alcalde Óscar Sumonte alcalde Concon muchas gracias por estar con nosotros siempre un agrado conversar con nosotros el alcalde Concon conversando a fondo con nosotros Quinta Visión y también con ustedes a través de nuestras pantallas que estén muy bien ustedes y sus familias y suscríbete al canal y suscríbete al canal ¡Gracias!